para mí va a ser un partidazo, o sea, Columbus Crew contra Inter Miami, así no esté Messi, Inter Miami es uno de los equipos que mejor está jugando en la liga, y Columbus creo que es el que mejor juega, no solo aquí, sino ya lo demostró con los equipos de la liga mexicana teniendo un gran nivel, entonces creo que se va a poder ver un lindo espectáculo, con la duda, aunque Messi no ha empezado a entrenar, pero es que hay un hermetismo total con esa lesión de Messi, ¿no? Siempre que le preguntas al Tata Martino, dice, se ha recuperado, pero vamos día a día, ¿será que sin entrenar lo ponen a jugar, Henry? Mire, Andrés, lo más atractivo de este partido es que se van a enfrentar el campeón vigente de la Leeds Cup con el campeón vigente de la MLS, y dos equipos que son de la misma conferencia del Este y que marchan en posiciones de vanguardia, o sea, no van a regalar nada, van con lo mejor de sus nóminas, sí, quizá no esté Messi, pero como usted lo decía, Messi no es que necesariamente ya le haga tantísima falta a Miami que ha aprendido a jugar sin él, y ya ha avanzado sin él, incluso jugando con 10 hombres en cancha. Me gusta el partido, no es la hora de que empiece, es uno de los atractivos de mañana, va a estar muy, muy bueno, y va a ser quizá un adelanto de lo que puede ser el remate de la temporada regular de la MLS. ¡Gracias!